¡Cachundo! El año pasa y no volverá ¡Vamos a cantar! Mi vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más ¡Cabrido! Con unas copas que voy a tomar Quedan las penas tiradas atrás Desde ese día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar ¡Vamos! Vení, vení, vení a gozar Y así el pasado para nosotros vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Y así el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas tiradas atrás ¡Vení, bailemos! Con este ritmo La encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desagrando en penas Para el chico de Santa Fe Por esa mujer que me dejó Vamos a cantar dos Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Corrizón Esa noche fría la encontré Vamos a cantar dos Frente a su casa Recordé el pasado Cuando ella me amaba Los locos de la risa Y se abrió esa puerta Camilo Y la vi de la Y desesperado Vámonos Intente gritar Maldito Coche negro No la lleves al altar Que ahí me espera el hombre Y ocupa mi lugar Vamos todos Maldito coche negro No la lleves al altar Vigor Porque si entra la iglesia Será punto final Otra Maldito coche negro No la lleves al altar No, 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 no Porque si entra la iglesia Será punto final Arriba la mamita Todos los juechitos del país A los hijos de la tribuna Allá Allá Arriba el liceo Los amigos de Santa Los amigos de Neuquén Río Negro Mamita llora Porque su hijo Ha salido otra vez Nacido a la celda Vita rezan Pidiendo al cielo Que le vaya bien La banda Ella sospecha Que anda robando Pa' llorarla Si Matizo La esquina Y una de mañana Con una bolsa cargada Y monedas Para comprar Viguita sola No hay ser malito Que esperan En él La falda Que se prepara Y hoy va a salir Y es por última vez Lo besa a todos Mamita hermosa Cura Por el bebé Los ajenos Y todos abrazados Y el sal agazapado Pero jamás A devolver Vamos a cantar todos Por el bebé Y el sal agazapado Los chicos de Mariano Fragueiro Los chicos de Ushuaia Para la gente de todo el país Que está viviendo esta noche espectacular Aquí toquí Vamos Otro niño muerto en la calle La gente no sabe Qué era pa' comer Otro niño perdió su vida Fue la injusticia Que acabó con él Y arriba, arriba La doce de Barrio Patricios Los ori Los chicos de Buenos Aires Bulones Los potentes De la Colonia Garolla Alta Córdoba Alta Gracia Arriba las palmitas ¿Se acuerdan de este tema? Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Se acuerdan de este tema? Todas las parejitas Que se enamoraron Y se Hasta se casaron Más chicos Con este tema ¿Se acuerdan? Arriba la manita Vamos a cantar todos Y decía así Yo soy tu amigo El Atenas El Atenas Vamos a todos Y te acompaña Todo mi ser Vaya donde tú vayas A los pasos Quiero que sepas que yo Vista noche acá Me estoy enamorando Matieso Y espero que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano Vamos a todos Estoy enamorando Todos, todos Estoy enamorando Bien fuerte Pinteraría el placer Que yo Para lejos de esa tarde Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides Que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar Para esperar Que todos esos hombres Que te usan por diversión Bueno Arriba la palmita Una amiga Una amiga Mari Vení Mari Vamos a bailar Vení Vamos a bailar Y te vamos a cantar todos Hoy salió ¡Fuerde! ¡Fuerde! Estas son las paradas En mi destina Han pasado Los baños Y saliendo inontados ¡Pah! El barrio Está cambiado Hoy Al llegar Desde el fondo Una viejecita Hola Mari querida Hola, hola mamá ¡Fuerde! ¡Fuerde! Lo tuvo que matar Ay mamá Vamos Perdóneme porque Dios Te ha perdonado Ay mamá La diecinueve Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar Levantando las manitos Y bailando Arriba la palmita Todos Y alegría Para todos ¡Fuerde! ¡Fuerde! Para los hijos De Usaya A mi lora Desconsolada Que abusaba De su mina Me contó una noche Lo tuvo que matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios Te ha perdonado Ay mamá Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar Ay no hay trébol Perdóneme Porque Dios Me ha perdonado Ay mamá Hola Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar Mari ¡Bravísimo! Buenas noches Cosquín Buenas noches País La bienvenida a todo el país Que está presente en esta noche de Cosquín Tan importante para todos los bailarines del cuarteto ¡Ah no! Seguimos ¡Arriba las palmitas! Quiero ver las palmas de todos Una vez Palma 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 Un viejo recuerdo Tanto y casa Grabado el vivo aquí Suscríbete Para los chicos de Bellavista ¡Vamos todos! Ahora me voy La turco María de ¡Chau! No me lo repitas Que tú recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Observatorio Un par de pijamas A bolsas Patillas Y un par de camisas Para no volver ¡Vamos! Ahora me voy ¡Chau! No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Para morrer siempre gol Con ella a la espalda Soy libre otra vez ¡Vamos a crecer todos! El día que puedas ¡Vamos a crecer todos! ¡Vamos a crecer todos! Las cosas que ahora Pudir olvidar Yardino Del libro de versos Que yo te elegía Para allí ser Los días felices Que no volverán ¡Vamos todos! El día que puedas Para lejos de Santa Fe Las cosas que ahora De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire ¡Viene al aire! Que vuelven sin rumbo Que no duela ¡Más! ¡Nunca más! ¡Vuelta! ¡Hey! Levantando las manitos Y gozando ¡Hey! Que se sienta el cuarteto En todo el país Este cuarteto Vaya ¿No? Sí Para todo el país ¡Vamos! El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudir olvidar El libro de versos Que yo te leía Todos los días Los días felices Que no volverán El día que puedas El día que puedas tú Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad La flopera Gente de Buenos Aires La cosa con para Pablo Las tiras al aire El fotoral Que vueles y rumbo Que no duela ¡Más! ¡Vámonos! ¡Nunca más! ¡Más! ¡Más! ¡Arriba las manitos! ¡Lavado en vivo! ¡En el volumen dos! ¡Una vida! ¡Ay, eh, eh! ¡Villa Cornó! ¡Qué bonita que está! Raquel ¡Hoy! ¡Pesa María! ¡Vamos! Durante en su cuarto Ahí está Raquel ¡Ahí! Se encuentra en defensa Fragueiro No sabe qué hacer Tiene cuatro hijos Nada pa' comer Los hornos Pa' pedir ayuda Para el copi Nadie se hizo ver Sus amigos la ignoran Su familia la niega De rodillas ella llora Por sus hijos suploran Se ha teñido el cabello Se ha pintado la cara Y ha apretado un vestido ¡Qué bonita! ¡Está Raquel! ¡Vamos! Y sale a la calle ¡Y sale a la calle! ¡Ha ganarse la vida! Y aunque la gente diga Sos una perdida ¡Y sale a la calle! ¡Sale a la calle! ¡Ay! ¡Vestida de flor! ¡Y vuelve contenta! Con unas monedas ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Voloria Lola! ¡Los cumberos! ¡Las gringonas! ¡Las gringonas! ¡La morosa! ¡Y toda la arra! ¡La chumín! ¡Vamos! ¡Y sale a la calle! ¡Sale a la calle! ¡Va a ganarse la vida! ¡Y aunque la gente diga Sos una perdida! ¡Y sale a la calle! ¡Vamos a cantarnos! ¡Ay! ¡Vestida de flor! ¡Y vuelve contenta! Con unas monedas ¡Gracias a Dios! ¡Qué bonita que está Raquel! ¡Hoy! ¡Más pezones! ¡Hoy aquí es! ¡La Plaza Profero Marina! ¡Raquel! ¡Bravísimo! ¡Impresionante! ¡Impresionante Bachi! ¡La gente de todo el país! ¡Arriba las gargantas que no escucho nada! ¡No! ¡Arriba las palmitas chicos! ¡Se los voy a mostrar! ¡La palma de todo el país! ¡Arriba! ¡Esto va! ¡Pasma para todo Cojín! ¡Para todos los amigos del barrio y de la villa Que llevan el cuarteto ¡Ven en alma! ¡Hala! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelta! ¡Esto se llama Mi barrio es ¡Una villa! ¡Arriba las manitos chicos! ¡En primicia para todo el país! ¡Ahí va! ¡Ey! Mi barrio es una villa De gente pobre Salvo las alimanias Nada que sobre Las casas de mi barrio Son de hoja lata De cartón y maderas ¡Ahí va! De algunas chapas Adentro de las casas ¡Ahí va! Dos estampitas Una salcayetana ¡¿Qué pasó?! ¡Viva! La otra bebita ¡Vamos! Mi barrio Mi barrio Mi barrio es una vida De fútbol, de cuarteto Pinchada y de bandida Mi barrio Mi barrio Mi barrio es una vida Ya sabe y vino tipo Si sobra y mucha cola ¡Arriba las palmitas! ¡Buena! ¡Arriba las palmitas! ¡Buena! ¡Urriba! ¡Ey! Para todos los amigos Del barrio de la vida ¡Me guino! Aquí en esta villa El Palomar Hay gente buena Se hace lo que se puede Y se promete Por el pañé de trabajo Todos luchamos Y entre grandes y chicos Los finos Nos ayudamos Quiero cantarle al mundo ¡Ahí está! Desde mi barrio ¡Vamos con el piano! Que somos tus amigos ¡Sí! Yo soy tu hermano ¡Vamos! Mi barrio Mi barrio Mi barrio es una vida De fútbol, de cuarteto Pinchada y de bandida Mi barrio Mi barrio Mi barrio es una vida Ya sabe y vino tipo Si sobra y mucha cola Mi barrio Mi barrio Mi barrio es una vida De fútbol, de cuarteto Pinchada y de bandida Mi barrio Mi barrio es una vida Ya sabe y vino tipo Si sobra y mucha cola ¡Venga! Policía Me llevo Arriba la palmita, Coquín Vamos todos, Coquín Los amigos del barrio y de la villa ¡Ven! Palma, palma a todos ¡Ahí va! Mi barrio Mi barrio Mi barrio Mi barrio Mi barrio es una villa Mi barrio Mi barrio Mi barrio es una vida ¡Ahí va! Levantando la manito Todo Coquín Y arriba las palmitas ¡Vuelta y dame! ¡Venta! ¡Vamos! 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 Somos de la villa Y te doy mi mano Somos de la villa Mi querido hermano Somos de la villa Escúchame y canto Somos de la villa Mi querido hermano ¡Bravísimo! Las palmas de Coquín Impresionante Impresionante Seguimos arriba las palmitas Seguimos con lo nuestro Para allí se ¡Vena! Aventurera Pero vamos a cantar todos Y arriba las palmitas Suscríbete ¡Ve! No sé por qué ¡Vamos! Me engañaste y te fuiste con él No sé por qué mujer Si mi vida aquí te doy la frase ¡Qué más amor! Que en el pasado Vivimos los dos Todo se termina ¡Vete pa' ya! ¡Que tomamos todos! ¡Aventurera! Maliciosa, traicionera Engañadora Mentirosa Si cariño aquí ¡Todo el tiempo Y sin daño Hay cariño Que te daba Sin razones No te hice mal Te amé de verdad ¡Aventurera! Maliciosa, traicionera Engañadora Mentirosa Mala mujer Fue muy bueno Tu teatro Me engañaste Como un niño Sin razones Pero pagarás Algún día Mujer Vamos a cantar todos Te digo a ti Mala, 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 mala mujer Mala, mala, sí corazón No mereces nada del amor ¡Vamos! Mala, 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 mala mujer Mala, 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 sí corazón Vente pa' ir a que todo es cabrón Arriba las palmitas chicos y moviendo Este es el cuarteto Este es el cuarteto desde aquí de Córdoba Desde Conjín Para todo el país Gracias Argentina Mi casa es Córdoba Y el amor de mi vida es la Argentina Gracias Por ser tan cachumberos y tan fanáticos de esta música tan bonita ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! Porque la de Catebacha Por mala, traición en interca Y también hereje Y aventurera ¡Vamos a cantar todo a todos! ¡Vamos! Aventurera Mariciosa, traicionera, engañadora, mentirosa y mala mujer Todo el tiempo hiciste daño Cariño que te daba sin razones No, no te hice mal Y amé de verdad Aventurera Mariciosa, traicionera, engañadora, mentirosa Mala, mujer Fue muy bueno tu teatro Me engañaste como niños sin razones Pero pagarás Algún día Mujer, tú más Para el trato Te digo a ti, para toda Mala, mala Para esto grande Mala mujer Mala, mala Sin corazón No merece nada del amor Polonia Caruja Mala, mala, mala Mala mujer Mala, mala Sin corazón Mala, vente pa' allá Que todo acabó Arriba las palmitas Vamos a cantar todos, todos, todos ¡Hey! Vamos a cantar todos, todos Ahora, una casa que... Que esta bonita, una piscina para nada Y... Y... Y una silpeta para pasear Un merced, palo, no menos Y un chofer vestido muy bien Y una lanza, no, muy pequeña Por si ella quiere apestar ¡Vámonos! 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 Casi nada es lo que pedí Pa' traparme una porta ¡Josíne, señorías! Y pensar que nada Urquiza y chapa Pero de verdad Yo soy bueno Y ya lo saben Que mi amor es por real ¡Jardino! ¡Lo malo es! No hay pesos para contar Arriba las palmitas Palma, palma, palma Para los dos, Joaquín ¡Ay, mamá! ¡Ah, bueno! Gracias, chicos de corazón Chao, nos vemos Gracias, Argentina Gracias a todas las provincias Usuaria Choco, Santa Cruz Tierra del Fuego Santa Cruz, Buenos Aires Santiago, San Juan Salta, Cujuy Tucumán, Mendoza Gracias a todos Gracias por seguir guardeteando ¡Se va, se va! ¡1, 2, 3, se fue! ¡Los aplausos! ¡Bien fuertes! A esta banda espectacular En este Cosquín Cuarteto 2005 Con la representación del barrio Para toda la gente Gracias, Turquito, querido Por estar con nosotros De todo corazón Mucho, pero muchas gracias Gracias a todos Y gracias, País Por ser tan fanático de Cajum Y tan fanático de esta música ¡Vamos todavía! ¡Hay mucho más Cosquín Cuarteto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!